Música Vengo a ver a unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindo se está Tan de largos, tan lindos y tan bellos Lo que nunca los dejaré de amar Lo que nunca los dejaré de amar Música Yo con ellos Darías que pudieras El alma mía es también mi corazón El alma mía es también mi corazón Música Que le hiciste mujer, que le hiciste entre los hombres que había salido Música Yo primero conocí a mis padres Y después a una ingresa mujer Y después a una ingresa mujer Música Yo me voy, me despido Que tengo sobra Dios Y te volveré a ver Música 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 Yo no pierdo la dulce esperanza Música 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 Música